Ya llevamos 10 años en lo que es Yauco FC Así que estamos bien contentos con la acogida que nos han dado el pueblo y los demás pueblos limítrofes Con la matrícula de niños nuevos de dichos pueblos también Y nada, obviamente nuestro objetivo siempre es formar jugadores No solamente con las destrezas del fútbol, sino también con valores que llevarán consigo por siempre Y hacerlos así personas de bien para un futuro Pues mira, así contamos con categorías de Baby Soccer que son niños de 2 añitos en adelante Donde ha tenido un auge bastante bueno y con la matrícula bastante buena de esos niños de 2 añitos Así que bien contentos, trabajamos también con chicos de 5, 7, 9 hasta 17 años, con jóvenes de 17 años Y nada, seguimos trabajando para así en un futuro formar un equipo superior profesional Para entonces así el pueblo tenga disciplina también en esas categorías Pues mire, el club cuenta con una matrícula de aproximadamente 310 niños Y básicamente todos los días están llamando para seguir matriculándose No niños solamente yaucanos, sino de pueblos limítrofes Pues mire, no necesariamente, aquí básicamente tenemos niños Que llegan básicamente sin ningún tipo de destreza en el deporte, ni coordinación ni nada Pero para eso estamos, para eso somos formadores La palabra lo dice, formar jugadores Trabajarlos para que así dominen lo que son las destrezas necesarias para el deporte Y no tan solo eso, también tenemos niños con diferentes condiciones Lo que son síndrome de Down, tenemos niños, niños autistas, con hiperactividad, etc. Así que aquí no se le dice que no a nadie Obviamente por el bien de todos Y más esos niños que sí necesitan destreza y trabajo físico Sí, correcto, tenemos diferentes entrenadores Tenemos básicamente 14 o 15 entrenadores más Que nos están ayudando Obviamente cada categoría está dividida por divisiones División 1 ya es más competitivo División 2 es más desarrollo Y tenemos la división 3 que es una categoría recreacional completamente Y todas están divididas Los niños de categoría U5 trabajan aparte Los niños de U7 trabajan aparte Los de U9 trabajan aparte Así que sucesivamente hasta la categoría U17 Pues mire, sí, primeramente el año pasado tuvimos un viaje hacia Orlando Donde llevamos varias categorías, femeninas y masculinas también Donde dichas categorías dieron un papel brutal, ¿no? Con todo el talento que tenemos aquí en Yauco Y compitiendo con jugadores que llevan muchísimos más años Tengan otras tecnologías, ¿no? Que nosotros pues aquí en Puerto Rico estamos un poquito Ya trabajando en ellas, pero un poquito más atrás Y realmente, o sea, complacido con el trabajo que hicieron las niñas Y los niños que llevamos allá a Orlando en la Copa Disney También estamos compitiendo lo que es la Liga de Fútbol del Sur La Copa Alianza que estamos trabajando, ya llevamos 10 años trabajando en ella Todo se basa bajo región Nosotros estamos en la región del sur, que es de Yauco a Callei Todos los fines de semana estamos llevando a nuestros equipos A diferentes pueblos a competir Donde también los demás pueblos pues vienen y nos acompañan aquí Como va a ser este fin de semana, este sábado Que vamos a tener sobre más de 900 niños durante día y noche aquí en nuestra facilidad También contamos con diferentes pueblos que nos vienen a acompañar De Callei, Ponce, Aybonito, Patillas, Coamo, etc. Y nada, solamente nos queda invitarlos, ¿no? A lo que va a ser nuestra gran jornada aquí En la jornada número 6 en el Yauco Soccer Complex Sí, correcto, tenemos categorías femeninas como también tenemos categorías masculinas No también, también tenemos categorías mixtas La cual los niños también juegan con niños, ¿no? Niñas y niños Muchas veces eso nos conviene en cierta parte Porque las niñas obviamente crecen con otras destrezas en ese caso Crecen con otro físico, ¿no? Con otras ganas de jugar con varones Así que nada, contamos con categorías femeninas, masculinas Desde las categorías 7, 9 hasta los 3 y 14 años Contamos con una gran facilidad, ¿no? Diría yo, de las mejores de nuestra región Y esto es también gracias al alcalde, Ángel Luigi Torres Por el compromiso que ha tenido durante todo este tiempo, ¿no? Con el deporte en Yauco Y en este caso también, y no menos importante, con el fútbol La facilidad, pues, como ya usted vio Una cuenta con un espacio bastante amplio Bleacher, tiene muchos negocitos a los lados de comida Muchos food trucks Playground, paseo lineal Donde el padre puede dejar al niño entrenando Mientras ellos hacen ejercicios Y proyectos, ¿no? A largo y corto plazo Pues tenemos una cancha bajo techo Que va a ser indoor Con grama artificial Esto trabajando junto con el alcalde Por su compromiso también, nuevamente También el club va a estar haciendo unas canchas Fútbol playa Que esto es algo innovador, ¿no? En este tiempo Que se trata de jugar fútbol en arena Con diferentes, pues, destrezas Otros reglamentos Y va a ser un proyecto, ¿no? Que entiendo yo que sería a corto plazo Por el gran trabajo que está haciendo El ingeniero con sus trabajadores Y, nada, contentos con estos proyectos Que próximamente, pues, van a saber un poquito más de ello Sí, no, definitivo Últimamente ya el fútbol ha sido de los deportes Que eran menos importantes A ser uno de los más importantes En el pueblo de Puerto Rico, ¿no? En este caso Así que yo entiendo que sí Hay mucho talento Tenemos muchos niños En los países donde se originó esto, ¿no? Lo que es Inglaterra, España Han estado llamando a jugadores nuestros Jugadores de las regiones Y, obviamente, de Puerto Rico Y yo sé que el fútbol, sí, aquí va a estar Está creciendo, ¿no? Y eso es lo que queremos Y lo que buscamos nosotros Formar jugadores Para que entonces puedan salir a otros países Y representarnos dignamente La selección de Puerto Rico Sí, no, definitivo También eso es lo que buscamos, ¿no? Cuando el niño llega aquí Obviamente muchos padres los traen Porque están obesos O siempre están metidos en el teléfono En los Playstations En todos los juegos Así, en todos los videojuegos Y nuestra meta Y nuestro objetivo Siempre ha sido el mismo O sea, trabajar con la condición física De cada niño No tan solo para aquí En el deporte Sino para tener una vida sana En un futuro Pues mira, siempre es bien importante Que todo lo que llega En este caso suma, ¿no? Como el compromiso del alcalde En esta cancha Que era bien necesaria Tuvimos ciertas reuniones Donde le llevamos a cabo, ¿no? La propuesta en este caso Primero a Frances Frances se la hizo llegar al alcalde Y en conjunto Y siempre y cuando se trabaje en equipo Las cosas van a funcionar Todo lo que tengamos en base Obviamente lo más importante Es la facilidad Todo lo que tengamos ya luego Pues entonces sería ganancia No tan solo para mí Sino en este caso para los niños Que son el protagonista Y eso es para ellos Pues mira Puede venir personalmente A aquella facilidad Nosotros le vamos a estar orientando O también puede comunicarse A nuestro teléfono Al 787-420-9223 Donde le vamos a atender Sin ningún compromiso Para que entonces así Pueda matricularse Y entonces así Pueda seguir desarrollándose Y aprender cosas nuevas 787-420-9223 787-420-9223 787-420-9223 787-420-9223 787-420-9223 787-420-9223 787-420-9223 787-420-9223 787-420-9223 Gracias por ver el video.